Gracias. Partiendo de la consideración de que Castilla y León es la principal productora de lechazos, aquí en esta comunidad autónoma es donde se sacrifica el 30% del lechazo que se consume en España y a partir del diagnóstico en el que también tenemos datos muy destacados como que el lechazo de Castilla y León es la figura de calidad más conocida de las carnes de cordero que se venden en nuestro país. Un 22% de los consumidores de carne de cordero identifica la figura de calidad del lechazo y además sobre un concepto también muy importante y es que los consumidores del lechazo preguntan y así lo afirma la distribución sobre el origen del lechazo. Por esta razón, porque creemos que tenemos que afianzar la venta de lechazos de Castilla y León, hemos puesto en marcha este plan de promoción.